¿Cómo se desprende el último informe del INDEC? Cada vez más pobres. No es una frase, es una conclusión. Es una conclusión que se desprende de lo que ha sido el último informe del INDEC relacionado a los números y a los indicadores del país que hacen referencia a la pobreza. Donde hubo un crecimiento y con una cifra impactante. 41,7% es el número de la pobreza en la República Argentina, que en realidad es una foto vieja. Una foto que nos muestra cómo estábamos en la última parte del 2023, en la última parte del año pasado. Cómo estaba la República Argentina, aún sin pasar los ajustes, los incrementos que hemos vivido todos en los últimos meses. Sí, 41,7%, un aumento del 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, que sería del año 2022. Ese 41,7%, si uno lo lleva a números, dice que 19.400.000 argentinos son pobres. Casi 20 millones de argentinos, que es una cifra que genera muchísima preocupación. Y números que vemos reflejados en las caras de las personas que están día a día luchando para poder llevar comida a su casa. Porque recordemos que la pobreza se mide y está relacionada con lo que es la canasta básica total. Después están los indigentes, que es otra de las realidades. Que también ha generado preocupación cuando conocemos los números. Y que es un número que se suma al de la pobreza, pero son los que directamente nos llegan a comer. Estamos hablando de 5 millones y medio de personas en nuestro país, que sumado a los 19.400.000 de pobres, estamos en un universo de 25 millones. Es más de la mitad prácticamente del país. Hablabas de las canastas básicas. Bueno, este informe, este análisis, toma la canasta básica del año 2023. La canasta básica total. En ese momento, cuando se hizo el informe, la canasta básica estaba en 3.000... 347.000 pesos. La de hoy, ¿saben cuánto está? Cerca de los 700.000 pesos. Estamos hablando en diferencia de meses. 690.901. Es decir, que hoy en Argentina, para no ser pobre, el ingreso familiar tiene que ser o rondar los 700.000 pesos. Los 700.000 pesos. En esa radiografía que se hace, en este informe de pobreza, hay algunos lugares que evidentemente marcan alguna diferencia con el resto del país. Chaco, con el Gran Resistencia, es el lugar donde mayor pobreza se ve en nuestro país, con el 65% aproximadamente. Después le siguen Concordia, La Banda, en Santiago del Estero, La Rioja y en el Gran Santa Fe. Perdón, cuando hablamos de Gran Resistencia y Gran Santa Fe, hablamos de toda el área metropolitana también, de cada una de estas localidades. Que hace a las localidades satélites también, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, las localidades satélites a la capital que es la provincia. Estamos hablando de un 41,7% de números que salen después de la conclusión del informe que se hace durante el año 2023. Hoy estamos en una nueva historia. Si hoy miraríamos ese número, seguramente ya sería mayor por lo que ha sido el índice inflacionario de los últimos meses, lo cual despierta mucha preocupación. Y opiniones. Exactamente. Opiniones de gente que a lo largo de la historia en la República Argentina siempre ha estado muy cercana al trabajo social con la gente de menores recursos y menores posibilidades. Estamos hablando de la iglesia. Los sacerdotes en los barrios hacen un trabajo no solamente de contención espiritual, sino de contención social muy, pero muy importante a través de la ayuda con ropa, con comida, con alimentos. Alimentos que hoy se ha convertido en el primer canal de conexión y comunicación. Hablamos con un sacerdote de Cáritas en Rosario para que nos cuente y nos analice un poquito más estas cifras en frío. Bueno, mirá, justo los obispos de la Comisión de Cáritas sacaron un mensaje. Dicen cosas lindas. Entre el tiempo de pobreza que aumenta con estos índices que salieron, nosotros lo que hacemos es tirar la frazada, hasta agrandar la carpa y hacer un lugarcito para los caídos. Siempre hay lugar en la iglesia y nos apayugamos para ayudar con lo que ponemos a las mayores personas que queremos y demostrar empatía con los que están sufriendo. Bueno, están trabajando el trabajo de los voluntarios en toda la parroquia que es realmente incomiable, es todo lo que hacen las cosas. Nosotros gestionando también. Esta semana hemos firmado con la provincia renovado el convenio, con una actualización importante, no la inflación. Pero bueno, nos va a permitir estar un poquito más holgado, por ejemplo, en este tiempo. También con Nación, estamos renovando algunos. Y también fondos extraordinarios de Cáritas Nacional para algunos lugares más vulnerables de Rosario. Especialmente para la asistencia alimentaria, que es lo que se ha aumentado mucho en este último tiempo. Le quiero preguntar personalmente cómo vive que el Papa Francisco esté tan cercano a la situación que vive Rosario. Bueno, nosotros por ahí no lo dimensionamos. Yo pensaba anoche, digo, habrá cientos de miles de ciudades en el planeta, ¿no? Y con problemas con Rosario y también tanto más importante, no quiero minimizar. Pero que el Papa se acuerde, obviamente nos tiene presente, pero que tenga la delicadeza de mandar un mensaje, esa cercanía. Bueno, para los cristianos y para cualquiera es una señora de cercanía, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, y las cosas tan importantes que dijo, realmente que es una caricia dentro de esta situación, saber que no estamos solos. Él reza por nosotros porque te lo manifiesten así tan directamente. Bueno, realmente una alegría y un compromiso, como dice él, de seguir trabajando por los hermanos que están sufriendo, ¿no? Yo decía Jesús que se pone a los pies de todo y le lava los pies de todo, incluso de Judas, que lo va a traicionar el ratito nomás. Entonces, creo que una muestra de madurez del diálogo entre todos, por más diferencia que haya, ¿no? El Papa nos insiste en trabajar en comunidad, organizarnos todo, y la Iglesia también, diálogo entre todas las fuerzas de la comunidad, Estado, empresarios, fuerzas de seguridad. Yo creo que la unidad entre todos y pensando en los que más sufren, es la única manera de salir de esto. Y bueno, como siempre Jesús es el ejemplo de eso, y la Iglesia lo queremos imitar. Así que no bajar los brazos, nosotros en momentos más difíciles, cuando más activos estamos y con mucha más esperanza y ayuda para que los hermanos no se sientan solos.